En las instalaciones del Centro Municipal de Convenciones de San Vicente, la asociación Proyecto EVA llevó a cabo un evento con el cual buscan dar a conocer el anime y la cultura japonesa. Tenemos también lo que serían postres, calendarios, camisetas, figuras, etc. Un montón de productos que van dirigidos para la gente que está buscando cosas relacionadas a lo que le apasiona el anime. Pueden buscar series como Dragon Ball, pueden encontrar incluso series viejas como Candy Candy. Emprendedores locales, nacionales y extranjeros ven en este tipo de eventos una oportunidad para generar ingresos con la venta de sus productos. Y según organizadores, ese es uno de los objetivos al llevarlo a cabo. Este tipo de eventos nos sirve para exponer a un público específico nuestros productos que, como dije antes, van de acuerdo a la temática. Entonces nosotros tenemos gorritos, peluches, lo que le llaman merchandising de anime, ¿verdad? Poster. En San Vicente lo realizaron por segunda vez consecutiva y dijeron que esperan seguir llevándolo a cabo. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.